Más escandalosos que la cabalgata de los reyes Y se creen que van a tener un fin de semana de tranquilidad, paz y amor en la playa Cuando vean que en la playa vamos a ser la familia que más por culo da en toda la playa Y que encima, que no sé si es un no parar, tío, o sea... ¡Uuuh! He ganado yo el de esto Es un no parar ¿Pero cuántos vais a ir a la playa? ¿20? Pues literal, sí, 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 sí O sea, cuando vayamos a la playa mínimo somos, sí, más de 20 quizás Somos como 24 o así, o sea, es una locura Piensa que tengo tres hermanas y cada una de las hermanas tiene dos hijos O sea, ya, solo mis tres hermanas más los niños ya son nueve, más yo diez Luego Polas 2210 es un economista Luego Polals, gracias por el sub Luego mucho más ¿Por qué? Porque, eh... Claro, cada hermana pues va con su pareja Bueno, a ver, hay una que está soltera, a medias, pero bueno Son tres más Mi padre y mi madre que se apuntan a todo Dos más Claro, Andrea, mi novia Y los dos amigos, dos más Y encima, pues como te despistes Normalmente los amigos suelen traer... O sea, los niños suelen traer algún amigo Soltera, oye 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 ¡Eh! ¡Eh! Que se hago así, eh! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa! Yo aquí no quiero un cuñado del chat, eh Que hice boxeo durante cuatro o cinco meses, eh No quiero un cuñado en el chat Menos con mi hermana Aparte, mi hermana tiene 40 años Ya Esto salía de Runans, eh Runans y Action Let's go Hostia puta Es Warwick Cabrón He presumido de tener que haber hecho full economía, bro Me he vendido Pensaba que 100% ya jugaba Warwick O sea, Warwick Action Pues claro La vida cambió Me metería a Shurimas Nos estáis calentando, nos estáis calentando Vamos a cambiar el tema Pues bueno, la cuestión esa Que... Que mis amigos no saben dónde se meten Esa es la cuestión Tío, es la tercera vez que juego hoy este aumento, eh La Ferrere Smash es un economista Que cojones, tío Tercera vez que me sale el aumento de Warwick hoy ¿No? Sí Hoy es la segunda ¿Alguien confirma? ¿Es la tercera? La Ferrere Smash ¿Es la tercera? ¿Alguien ha visto todo el stream? Nadie, ¿no? Yo vi dos Sí, yo es la tercera Sí Es que no sé si fijarme de vosotros Pero creo que sí Y por fin Salgo con ítem de Warwick O sea, las anteriores Creo que sí, ¿no? Que ha habido una Que me... Que he conseguido el Guinso Sí, sí, sí Es la tercera Porque ha habido una Que no... Que he conseguido el Guinso En el último segundo Y ha habido otra Con el que lo he conseguido con el aumento Y hay otra que ni he conseguido el Guinso Que he jugado con Titánica Con Filo Infinito Y con Sanguinaria Sí, 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 sí Es verdad Es verdad Si hago así Me aseguro hacer interés Pero bueno Si no, pues persugo y ya está ¿No? Es que la vi Me ayuda a ganar, ¿sabes? Tampoco quiero mentear O sea, vuelvo a estar con Point ¿Otra vez vas a forzarte unos Noxus? Dos, dos, dos Quieres, seis, dos Y la que tú has jugado Noxus Yo he jugado Warwick también Qué loco J J Ah, gracias por los 11 meses Buena Reven ¿Cuánto te costó conseguir al DRX Atrox? 100 euros Por lo menos Tío, necesito una AP ahora muy fuerte ¿Ganamos? Nice I win Los dos No, me han quitado los dos De AP Es que la de espátula era increíble, tío Joder La de espátula era espectacular, tío No tengo Juvernaux No tengo una mierda Ni la de la AP es una basura 5 7 Lo hago así ¿Qué cabrón? Oye, me han dado Me acaban de robar ¿Podéis hacer clip de esto? Me acaban de robar dinero Ey, 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 ey O lo he calculado muy mal todo ¿Me acaban de robar dinero? ¿O estoy completamente fumado? Yo había hecho 10 en mi cabeza y no me puedo equivocar con matemáticas Es imposible que me equivoquen, nunca me equivoco Chicos, hace clip Me han robado, chicos Hay que hacer ticket A ver, más de dos sounds no voy a jugar Y de hecho con este sound ni uno Así que de momento está bien Se lo pongo Me han robado, chicos Lo habéis visto, eh Bro, hacía 10 y de golpe eran 6 Clip nada A ver, vamos a ver Como yo nunca me equivoco Gano esta ronda Buah, hacer winning sería espectacular, eh Pero Pero quinta feo, ¿no? ¿Ganamos? Ahora en los lobos lo miramos Juan Mora, gracias por el suit, tío Tu pocho, tu pocho, tu pocho No, tu pocho, tu madre Ande, Juan, gracias por el suit Buah, hacemos winning streak Qué locura, tío Qué bendición A ver Tenía 28 de oro Y aquí yo tengo Son 6 Bro, que sí Ah, claro Que he subido al nivel 5 Por eso ha sido Claro, es que he subido al 5, chicos Esa es la movida Que yo aquí Tenía 20 Y con 20 Aquí he visto y hacía Eran 20 Con los 6 de estos 6, 10, 11 Pero al subir al 5 En el momento que he subido Ya no hago 20 Por eso ha sido, cabrón No, fuera que me estaba loco, eh ¿Qué me pinguean? ¿Qué me pinguean? ¿Qué son estos ítems, tío? Ahora me dan todos los arcos Que no me han dado nunca, tío Su puta madre Su puta madre ¿Qué me pinguean? ¿Quién es? ¿Quién pinguea? Stop, kid ¿Quién es? No, todos a uno de vida Eras tú, defensao Bueno Pues para, por favor Una de AP Está bien Gano la Guinso ya Gano la Guinso Martín es un economista Me gustaría Warwick 2, ¿no? Martín ¿Cuántos LPs tienes? Ah, espérate Que estoy en la escena mala ¿Cómo nadie me lo ha dicho, tío? Que estoy en la escena mala Todo este tiempo Esos rapidfarcaron Para allá ¿No? Solo he perdido una Pero me han pegado de 12 ¿Qué cojones? Necesitamos un comando Que vaya incrementando Cada vez que más rebe Mata un bicho, ¿eh? Pues sí, ¿eh? De hecho, mira Aquí hay uno, tío Lo maté ¡Hijo de puta! Son putos bichos De moscas de la fruta, tío Que no sé por qué Hay tantos en mi habitación, tío O sea Literalmente Tú entras y no ves ninguno Pero de repente Ves uno Pero lo matas Y aparece otro Y otro Y otro No entiendo Nunca ves tres a la vez Creo que me va a dar Rapid Fire Canal, ¿eh? Que ir a payasó Luego Aquí perdemos interés Ponan torches No, TickTroll, tío No he conseguido entrar TickTroll Están respawneando Te lo digo en serio, tío Es una locura Tío, ese Yasuo Sería tan bonito, tío Necesito un guante Para QSS, tío Ese Yasuo Sería tan bonito Pero tan bonito Pero claro que no Pareja de Shen Sería interesante Pero prefiero Slamear ítem Ya Tima es Z2 También Vale Vale, pero Pero claro Tenéis que ponerlo bien O sea Vamos a rolear Hasta Warwick 2 Ahora Que no me salga muy caro Warwick 2 Por favor Por favor Que momentos se salieron Tengo el de Warwick Y el que me dan Una vara de AP Que me he completado El Guinsoo Y me ha interesado Mira a mi lobito Me da triple sinergia Al level 7 Pero eso lo tengo en el banco Poin 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 Tú A jugar Nasus Y Azir Metes 3 shurimas Con la Cassiopeia Brutal Echo Es una mierda ¿Quieres jugar Nasus? Que es mucho mejor Que Warwick ¿Y si no? ¿Veis? Se ha respawnado Otro bicho Hay otro bichito Ahora por ahí Lo he visto volar ¿Venderéis ya Kalista 2? No, no O sea Si hago así Me vuelvo weaker No juego Irelia A verdad En un momento Ni luego O sea Esto se convierte en Kai'Sa Esto O sea Oh es un economista. Creo que ahora sí ya es momento de vender la... la Galista, ¿eh? Es que son ítems buenos de Kai'Se y buenos ítems de Yasuo, tío. Aquí ya sí que... mal por culo. Uh, Cyber Leecho es bueno, ¿eh? Johnny a Emblem Unset. Ah, Know Your Enemy también es bueno, ¿eh? Know Your Enemy es bueno, pero creo que el Warwick se cure más. Esto es bueno, tío. Age of the Night en Yasuo Godrona. El Yasuo habría que protegerlo un poquito. ¿Qué? Ya, He's dying. ¡Oh, Dios! ¡Ay! Bajamos hasta Warwick 3 Si No 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 Anda, tío Qué pepazo es la puta popita, bro Ya sugo, caes, ¿es vuestro un momento? Es la popita que me reventaba, eh Cada pepazo de la pop, tío No puedo hacer zoom donde quiero Pero por favor Por favor A ver, espérate, voy a pensar un plan B Porque probablemente me lo quiten ¿Cuál es mi plan B? Tu puta madre, tío Tío, Warwick es mucho daño mágico Es daño físico Pero es Magic Damage En realidad debería hacer mucho más daño físico que mágico No entiendo por qué hace tanto daño físico No entiendo Pero bueno Creo que voy a hacerme un Static Si sube de nivel Meto algo útil ¿Grideo para itens perfectos? Quizás sí Creo que estoy en un buen punto Voy a gridear Para sacar los mejores itens posibles ¿Qué pasa? Me dice You have three stars set on bench ¿Quién? Ah No sé A ver ¿Cuáles son mis level ups? Es que De level up quiero seis challengers O quiero cuatro jugernouts Creo que cuatro jugernouts Vamos 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 Irelia por Shen Y Samira Por Para seis challengers No era mala La verdad Antes de tener Shen 2 Y si no tuviese Shen Items Pero teniendo Shen Una Redención No me voy a vender Shen Ni de coña El que me la pela es el set Claro Vale Vale Esto es Filo infinito Yasuo No Cefiro Filo infinito Yasuo Cefiro Arcángel De Static Reven como vinculo Tweet con Discord Me acabo matando el Rek'Sai al Warwick Pensaba que no me he matado Como vinculo Twitch con Discord Pues mira Héctor Ahora que te has suscrito Lo que tienes que hacer es Venir aquí a la academia Popopop Vienes aquí Te metes en el Discord Vienes aquí Ajustes tu usuario Conexiones Y aquí tienes la opción De vincular Twitch con Discord Y así ya la academia Te pone directamente El rol de Suscriptor Y lo tienes todo Creo que esto es mejor Grande Roger Gracias por el sub Amigo Pobrecito este Jugando Z Y no saca Z3 Y el otro si Pues este se va al piso Al pozo Toma el peculo Ryoku Gracias por el sub También amigo Ahora si Ahora si estáis atentos Muy bien Ahora si estáis atentos Ahora si Vamos a ir reutilizando El Zéfiro A base de De Zhauns Me interesa Parar Esa talilla 3 Era Ha sido troll En la caldista La verdad Es que en Sien Tampoco levantaba El Z Pero eran Jinx Para poderlo resetear Luego ya está No ponérselo en la caldista Porque la caldista Sabía que no era bueno Pero bueno Está bien Ahora si que ha hecho Más daño mágico Por el Static Quien sabe G.A. Yasuo Sería got K.A. Solar W.M.R. 100 De puta madre Doble Rapid Fire Cannon Yasuo No No K.A. Solar Stop 5 Ya Ahí está Podría subir de nivel Pop 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 Tío pero pierdo Muchísima vida Es que mira Uff Pierdo 900 900 900 De vida Tengo pareja De Kaisas Y pareja De Yasuo Debería relegar ¿No? Lo que pasa es que Voy bastante gordo Estoy como Tranquilito Pero Uff No sé si gano Uff Que buen Fair Oh Point Lo siento Crack Te mandé al lobby Tío Es que me quiero ir al 9 Tío Y meter 6 Jugar 6 Challengers Pero con Con Los Zowns Tío Meter un Thown Tío El que sea Su puta madre Se movió Que guarro Que puto Este va muy gordo Este es un problema ¿No es mejor 4 Challengers 4 Colosos Probablemente Si La verdad No te voy a engañar Por eso tengo el Nasus Pero Me tiene que salir Nasus 2 Para que valga la pena Top 3 Por cierto Let's go Tío Que se Será Esto Uy La equivoco Que me equivoco Anda Se movió Pero bueno No utilizo Uy Me pone un 6 Es decir En la cara Que guarrete ¿No? Que guarrete Esa no me la vas a volver a hacer Una vez Issa ¿Esto Esso Essa La Esa Me Tod ¡Suscríbete! A ver, emblema challenger, rey a velvet. Si no, no creo. A ver, ahora que Zeri 1, Zeri 2... ¿Sabes? Es que si no, tío. Soy un buffo con patas. Ahora sí me aseguro hacer interés. Nada, tengo que rolear porque yo soy que interés ni que pongas, ¿me sabes? Que perro, y ahora no se ha movido. Que guarrete, tío. Tengo al rexite la cara del warwick, que es malo eso. Tengo que evitar el warwick y el rexite, que no se peguen tan pronto porque me come, tío. Vale, vale, vale. Boom. Nice. Otro céfiro. No hay emblemas. Ah. Armadura y mana. Nasus... Sí, ¿no? O sea, Nasus 100. Tengo un velvet 2, tío. No entra. Tengo un velvet 2, tío. θα de un v Esther. O sea, mientras ganemos lo dejamos así. Se acaban ahí de acuerdo. Por si no es mejor 100% Es que no sé yo Es que Velvet sin ítems Tampoco va a hacer nada No va a hacer tanto Nasus 2 sí que sería mejor que esto Pero Nasus 1 no creo Y Asu ha saltado para suicidarse el cabrón Pero vale, vale, vale Vamos, vale Es sobre todo también Uff, me lo cargué Let's fucking go Top 1 Grande mi niño Warwick Let's fucking go Nice Top 1 Chicos Llevamos Me iba a ir hace 3 horas, tío ¿Me puedo ir ya, tío? Dejadme irme Ya está bien ¿Le he matado? Se me ha escapado, creo Se me ha escapado Chicos, me iba a ir hace un montón, tío Hemos dicho 900 LPs He llegado a los 900, tío Dejadme en paz ya, tío Son las 10 de la noche, chicos Llevo 7 horas y media Mi concentración ya no dura Esta partida porque era gratis No, no, 1000 LPs no, chicos No, no, no Esos martes Cuando vuelva de las vacaciones Cuando vuelva de las vacaciones, tío Chicos 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 Vete con una victoria Exacto 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 Hay que irse con una victoria La victoria la tengo, tío Es el momento de irse, chicos Irse con doble top 1 Es que es insuperable Triple top 1 no pasa, gente Eso solo pasa en las películas Molly 0-4 Gracias por el sub Molly bajo 0-4 es un economista Segundo Molly del canal Grande El triple top 1 no existe, chicos No pasa, no pasa, no pasa El triple top 1 no existe El triple top 1 no existe No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no